buenos días a todos como están el día de hoy me da gusto verles bienvenidos a todos los que se han unido con nosotros en línea y están aquí con nosotros estamos contentos los que están aquí presentes que han llegado a pesar del clima como se encuentra qué bendición qué bendición sé que hay problemas y cosas que están pasando pero realmente es tiempo de oración y saben que aprendí que desde que entró la sequía no debemos quejarnos acerca de la lluvia yo soy el pastor calé de aquí de la iglesia y el día de hoy si usted está con nosotros por primera vez nosotros tenemos una el día de domingo con una visión donde queremos dar un mensaje con una específica dirección y dar un curso específico y que sea algo específico para nuestra vida para nuestra iglesia y ver lo que dios está haciendo a través del mundo él está obrando en su iglesia él está obrando alrededor del mundo y nosotros somos parte de eso y estamos contentos y estoy muy contento de eso quiero darle gracias a todos los que participó en los tres días de oración ahí fue un buen tiempo de oración y eso se une con la palabra que el señor nos dio al principio del año como tenemos que ser persistentes a la semana pasada hablé de la oración y estas son palabras claves que ahora van a continuar con el mensaje de visión del día de hoy así que vamos a orar y vamos a entrar en la palabra parece que es un buen plan les parece señor te damos gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas por cada uno de todos los que están viéndonos en línea señor yo oro que nosotros tengamos realmente el espíritu de revelación y de entendimiento y de sabiduría para que nuestros ojos se abran para que podamos oír y nuestros oídos se abran para que podamos oírte más claramente y señor lo que vamos tú nos vas a enseñar que vamos a recibir que sea de tu palabra haz lo que viva en nosotros por el poder de jesús amén el señor le bendiga gracias no solamente necesitamos una visión en enero necesitamos visión en agosto en julio y hay algo acerca de la visión que es muy importante tenemos la meta de correr a un maratón comenzar algo usted tiene una visión que está diciéndole que en esa visión hay dolor pero hay propósito y a veces nos duele un poquito financieramente pero tiene propósito a veces nos duele estar en entrenamiento para ese maratón porque usted tiene que cruzar la línea final y esa visión ese propósito que usted carga en su corazón hace lo que la biblia dice y dice que sin visión el pueblo perece dice la biblia pero nosotros sensualmente tenemos que agarrar esas cosas para que podamos llegar ahí y las cosas que no son buenas para nosotros tienen gratificación las cosas que son buenas para nosotros tenemos que hacer algo ahora tenemos que poner algo tenemos que tener a tenemos que tener un esfuerzo para luego recibir un fruto pero no va a ser momentáneamente así que necesitamos tener una visión y esa es la razón por la que cada uno de nosotros individualmente necesita una visión es el fruto es lo que vamos a hacer en la visión en nuestra vida y tener una visión una misión y un propósito así que seamos un pueblo de visión que señor nos motive en sus caminos y si usted es nuevo aquí en la iglesia queremos hablar acerca de amar crecer y servir y este es el el propósito de nosotros nosotros crecemos en comunidad y servimos a otro ministerio todos digan amor crecimiento y servicio y hablamos de presencia personas y propósitos y la presencia es el llamado más alto que tenemos en la vida fuimos formados para la familia y el llamado más alto que tenemos es estar en la presencia de Dios así Jesús también cuando le habló a los discípulos les dijo que tenían que estar con ellos y cuando él se fue envió el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo estuviera con ellos y les guiara las personas que fuimos creados para la familia para formar una familia usted lo va a oír al final del servicio y tenemos grupos que vienen a los cuales estamos sirviendo aquí en la iglesia vamos a tener orientación para los líderes y oportunidades que el señor le pueda hablar para poder enseñarle oportunidades que pueden presentarse si usted viene o está ayudando lo que sea estos son lugares donde el discipulado sucede donde las conexiones suceden la comunidad sucede y aún yo también tengo un grupo y nosotros tenemos que hacerlo después de que termina el día oramos compartimos y eso es cuando el día es un poquito más largo así que yo quiero animarles a que usted se anime a participar a uno de estos grupos que tenemos porque tenemos que aprender a amarnos cuando usted ve a Jesús que llamó a los discípulos a él mismo él dijo sígueme mientras ellos seguían a Jesús Andrés le dijo sí él se dio cuenta que estaba con un grupo con Pedro, Mateo, Juan no solo seguimos a Jesús nosotros solos no, somos una comunidad somos personas con propósito tú tienes un propósito divino un diseño divino y es tu alternativa a seguir a Jesús para que pueda servir a otros tenemos propósito y eso es parte de nuestra iglesia ese es el propósito así que nosotros tenemos presencia, personas y propósito y lo que nosotros hacemos es conectarnos con otros y lo que quiero hablar el día de hoy es un tema más específico lo que compartí en el 2022 no se va a quitar oh, este mensaje ya se fue bueno, ahora tenemos ahora siempre tenemos una visión y esa visión es permanente pero el Señor la está cambiando lo que quiero hablar el día de hoy es acerca del tema voy a dar palabras específicas al final del mensaje quiero hablar acerca de las atmósferas del reino atmósferas del reino solo hay un reino y solo hay una atmósfera pero yo voy a usar atmósferas porque debe hacer en nuestras iglesias en nuestras casas en los lugares de trabajo en nuestra vida personal en lugares donde se manifieste Señor quiero que piense piense de la palabra atmósfera es una influencia circundante o ambiente eso puede recaer sobre una persona o una comunidad también es el tono dominante o estado de ánimo de un lugar o situación yo no sé si usted se ha entrado a un cuarto y antes de que usted llegue ahí la gente está argumentando pero cuando usted llegó hola cómo estás y tú dices yo bien y tú cómo estás y usted siente como que algo está pasando ahí usted siente una atmósfera usted no vio nada pero usted la sintió pero en el reverso de eso el reino de Dios puede descansar pacíficamente en ti la gente lo puede sentir aún antes de que lo oigan o antes de que tú hables puede descansar en una comunidad y esa comunidad por estar conectados influencia en la comunidad y traen soluciones del reino solamente porque están conectados cuando nos encontramos con el Señor lo que sucede es que no somos los mismos no podemos quedarnos iguales cuando el Señor trabaja en tu vida no puedes estar igual cada encuentro con el Señor cada momento cuando te reúnes cuando te juntas en iglesia es una invitación a algo más no podemos venir a ese momento y regresarnos y ser los mismos no vamos de gracia en gracia y pasamos a un nuevo nivel y vamos de gloria en gloria y victoria en victoria siempre se aumenta así que hay algo nuevo normal que sucede y cuando nos ponemos en eso nuevo normal entonces tenemos encuentros con el Señor entonces nosotros estamos cargando la atmósfera del reino y está hablando aquí del reino de Dios reino solamente significa lo que Dios está reinando lo que Dios domina como se siente bajo esa regla y hay varios versos el romano 14 17 dice porque el reino de Dios no es comida ni bebida le escucho le escucho yo sé ustedes los que les gusta tener comunión vamos de casa en casa y compartimos pan pastor Keila sí no aquí está hablando algo diferente ustedes ustedes han caído en el legalismo de comer y beber comer y beber pero leamos lo que dice la Biblia el reino de Dios es justicia paz gozo en el Espíritu Santo lo vamos a decir vamos pero el reino de Dios es justicia paz y gozo en el Espíritu Santo en quien en quien en en y dice y y y luego dice justicia y paz y gozo oh no es mucho más de lo que pensaste y y paz y gozo y amor y victoria y poder y y primera corintia porque el reino de Dios no es en palabra sino en poder el el reino de Dios no viene sólo con palabras impresionantes la Biblia también dice en colosenses que el reino de Dios es el reino de su amado hijo es todo acerca de Jesús el amor de Jesús cuando estamos hablando del reino estamos hablando de justicia paz gozo y hay un canto acerca de eso pero es buena dice estamos hablando de justicia paz amor todas estas cosas en la atmósfera estamos hablando de una atmósfera con el poder de Dios en victoria y posibilidad de Dios estar lleno con la perspectiva del cielo y esto lo que sucede cuando tú entras en ese ambiente es una atmósfera del reino el Señor está ahí lo que sucede es que tú empiezas a tener la perspectiva del cielo y empiezas a ver desde los ojos de Dios desde el punto de vista de Dios y viene ser difícil no profetizar en esos momentos cuando tú empiezas a ver las posibilidades del cielo tú te emocionas te pones contento y no lo puedes sostener ahí eso es lo que lo profético es esto es tanto personal como colectivo así que quiero que vayamos a 1 Samuel capítulo 10 como ejemplo 1 Samuel capítulo 10 y va a estar ahí en la pantalla pero me gusta que ustedes saquen su Biblia para que encuentren donde está para que practiquen esas conexiones con la palabra 1 Samuel capítulo 10 es una porción muy poderosa y podemos ver dos cosas aquí que están sucediendo hay muchas cosas pero hay dos cosas que quiero enfocarme aquí vemos lo que está pasando con Saúl nos enseña algo personal de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y luego vemos lo que Dios está haciendo en un grupo de personas y la atmósfera que ellos están cargando y son encuentros en la atmósfera en el grupo y cosas que está pasando con los profetas que están cargando y esto ilustra el tema de la atmósfera del reino y el contexto es este Israel quiere un rey y Samuel está pidiendo a Dios quien debe ser el rey así que él lleva un cuerno de aceite y aquellos que tienen la presencia de Dios también cargan un horno y derraman eso sobre otra persona así que Samuel está listo para ir a ungir al nuevo rey y Saúl él es solamente un campesino y si usted no lo ha oído no se preocupe el señor sabe donde está usted el señor sabía donde estaba Saúl él sabe donde es Marin County el condado de Marin Saúl no sabía que él iba a ser ungido para ser rey lo que Saúl estaba haciendo cuando se levantó en la mañana estaba buscando por estaba buscando por su animal que se le había perdido el burrito que se le había perdido y luego le dijeron bueno no podemos venir ni podemos encontrarlo y le tomó varios días y aquí está él buscando este animalito y al estar preguntando los encuentra y cuando él piensa que está buscando por estos burros él va a un encuentro con Samuel que él sabe que si él viene porque él ha sido guiado por Dios nosotros tenemos procesos en nuestra vida que están tomando tiempo largo pero Dios está poniendo esto para un punto divino el señor está poniendo cosas frente a nosotros para que cuando lleguemos ahí Dios lleve a cabo el plan que él ha puesto para nosotros y el señor ha puesto en mi corazón que en el 2023 van a tener ustedes encuentros divinos donde usted se va a levantar y cuando nosotros nos levantemos Dios va a decir no yo te voy a hablar yo me voy a mover en tu vida voy a tener un encuentro contigo y eso fue lo que le pasó a Saúl en este particular en este día en particular ese es el contexto vamos al verso 5 y usted va a mirar aquí todas las señales después de eso llegarás al monte de Dios donde está la guarnición de los filisteos este es un verso muy significativo porque lo que nos está mostrando es que hay un lugar donde Dios está obrando y hay un lugar donde el enemigo está obrando y nosotros vemos lo que el enemigo está haciendo en el mundo y vemos devastación y decimos dónde está Dios Dios está aquí con nosotros en medio de todo estas cosas no son exclusivas Dios quiere darnos ojos para ver sus montañas su obra su gente su obra y reconocer lo que él está haciendo para que nosotros tengamos la alternativa de escoger vamos a ver la guarnición de los filisteos o vamos a ver lo que Dios está haciendo o o vamos a ver la gran guarnición de soldados o vamos a ver lo que Dios está haciendo una vez más después de que usted viene a la guarnición de los filisteos acontecerá que cuando hayas llegado ahí a la ciudad te encontrarás con un grupo con un grupo de profetas que descienden del lugar alto con un instrumento de cuerda con un instrumento de cuerda una pandereta una pandereta una flauta y una arpa delante de ellos ustedes van a encontrar un grupo de profetas ese va a ser un grupo de alabanza de adoración y y se van a estar moviendo juntos con los profetas y esto es lo que sucederá estarán profetizando entonces el verso 6 el espíritu del señor vendrá sobre ti sobre ti Saúl que está buscando por tus burros y vendrá sobre ti todos digan yo si sobre ti sobre ti lo tienes que decir con entusiasmo cuando lo digas si coloque emoción ahí gracias eso estuvo bien y profetizarás profetizarás con ellos y serás convertido en otro hombre este es un es un encuentro divino una cita divina así que cuando Saúl se fue y sentó el encuentro con su corazón fue transformado en otro hombre solo Dios puede hacer eso solo Dios te puede hablar a ti y mover en tu vida y puede cambiar tu corazón quitar la ansiedad dolor lo que tú tengas y te voy a dar una nueva esperanza un nuevo corazón voy a poner un nuevo espíritu dentro de ti te daré un nuevo corazón y el Señor lo formó en otro hombre y le dio otro corazón todas estas señales vinieron a suceder ese día verso 10 cuando llegaron a la colina había un grupo de profetas para recibirlo entonces vino sobre él el Espíritu de Dios y profetizó entre ellos todos todos quizás todos estaban profetizando tomaron turnos eso es lo que creo y luego este campesino vino a ser ungido rey pero esta es una señal esto de ser un rey no iba a ser solamente de tu propia fuerza no iba a tener el Espíritu de Dios que bregara y aquí le estaba el Señor mostrando que aquí hay algo profético y en el verso 11 dice aconteció que cuando vinieron todos los que antes lo conocían que en verdad profetizaba entre los profetas el pueblo se dijo unos a otros que es esto que ha sobrevenido sobre el hijo de Cis está Saúl también entre los profetas y entonces un hombre de ahí respondió y dijo pero quien es su padre por eso se convirtió en proverbio está también Saúl entre los profetas entonces aquí estamos hablando de citas divinas poderosas que pueden cambiar la vida de las personas aquí esto fue algo personal una transformación personal y el Señor puso en mi corazón para el 2023 que nosotros vamos a ver una nueva soltura de un ministerio profético y vamos a ver como el Señor se va a soltar en una manera profética y lo va a aumentar y habrá aquí entre nosotros un espíritu profético aún antes que yo estuviera fuera parte yo del grupo de la iglesia nosotros estábamos viendo como se estaba construyendo este edificio y nos estábamos reuniendo en San Marín Drive y este hombre se para a predicar y de momento hay un momento silencio donde alguien empieza a profetizar y luego otra persona profetiza y teníamos como 25 personas profetizando mientras estábamos en esa reunión personas que nunca lo habían hecho antes y profetizaron el mensaje que él iba a compartir completamente completamente punto a punto la palabra del Señor vino y fue como una confirmación completa y lo que le quiero decir esto que cuando el espíritu de la profecía viene y tú lo miras desde el reino con la perspectiva del reino y miras lo que Dios está viendo y tú miras lo que Dios está diciendo y recibes lo que Dios está diciendo es difícil que te quedes callado y que no sueltes esa palabra eso me da miedo no solo estoy tratando de decirte el Señor ha hablado quien puede Amos 3 8 dice el Señor lo ha hablado quien puede sino profetizar en primera de Corintios 14 todos pueden profetizar todos todos yo no dije que todos son profetas no no hay presión no es de esa manera es declarando la majestad de Dios básicamente cuando el espíritu de Dios viene sobre ti viene no acerca de tus dones ni tu personalidad viene acerca de él y lo que él puede ser a través de ti es así de simple es así de simple algunas personas dicen yo no tengo ese don sabes quien tiene ese don Jesús y sabe como se llama eso el don del espíritu y sabes quien tiene el espíritu tú y sabes que es lo que está el Señor te da ese espíritu y luego dentro de ti hay un espíritu de sanidad así que es a través de lo que Dios puede hacer a través de ti quiero oír esta otra palabra específica porque yo estoy trayendo algo declaraciones de este pasaje a este momento algunos de ustedes han sido atrapados en la niebla y el Señor los llevará a un torbellino profético y les dará claridad y sentirás y te dará una claridad y de momento tendrás perspectiva y te sentirás como una persona diferente y los demás sentirán un cambio en la atmósfera y esta mañana básicamente el Señor está diciéndote como Samuel le dijo a Saúl prepárate para eso para que eso suceda van a haber muchos encuentros de esa manera no va a ser que tú no vas a estar en el a mover proféticos no va a suceder de diferentes maneras en diferentes formas pero habla claridad habrá la presencia de Dios que viene sobre ti algo va a cambiar en tu vida y habla claridad en ese momento y la tiniebla se va a ir y si estuviste en las nieblas por mucho tiempo tú le dirás Señor diríjeme sácame de este lugar no miro claro pero voy detrás de ti Señor eso es bueno yo te estoy diciendo el Señor traerá más claridad y más visión y más a quebrantamientos donde tendrás confianza y sentirás fuerza y ya no estarás solamente preguntándote para dónde vas y en ese lugar se te ha traído a ti tu propia identidad en Cristo de ser la verdadera identidad de ser un hijo y una hija de Dios y volviendo al verso 11 y sucedió que cuando todos los que antes le conocían a Saúl y vieron que en verdad antes de ese momento hay personas en nuestra vida que saben quién que supieron quiénes fuimos pero no saben quiénes somos hay personas en tu vida que saben quién tú fuiste pero ahora no saben quién tú eres o quién tú vendrás a ser así que esto es muy importante que tengamos voces alrededor nuestro que reconozcamos esas voces que se relacionan a nosotros en una manera del reino a través del espíritu no no de acuerdo a nuestro pasado de quienes fuimos o acciones pasadas sino quiénes somos en el espíritu en Cristo quiénes somos por causa de la cruz quiénes somos por causa del nuevo nacimiento y en este momento todo lo nuevo que se dicen los profetas es lo que estaban diciendo qué es esto qué ha pasado a Saúl que él era uno nadie ahora está entre los profetas ese es el tono esa es la actitud esa es la cosa que está empezando a suceder cuando Dios hace una nueva obra en tu vida el enemigo o alguien de alguna manera dice pero qué el mundo dice tú no eres nadie tú no eres nadie bla 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 pero Dios dice tú eres alguien tú eres mío y yo te he llamado por nombre yo te he llamado por mi propio nombre y tú eres alguien y tú eres alguien maravilloso dígale a alguien tú eres maravilloso ninguno de nosotros sabemos qué tan maravillosos somos pero lo somos maravillosamente y hermosamente creados ay la mente realmente no puede comprender ay pastor no haga que que la gente se ponga orgullosa no 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 teniendo un contexto humilde no es humildad porque si tú eres el 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 punto principal de lo que dices hay manera donde podemos hay manera donde podemos decir lo que Dios está haciendo nosotros pero le damos toda la gloria a él así que queremos que sea así y que usted agarre el punto principal Saúl era un buen tipo era un agricultor de una familia de agricultores cuando se convirtió en profeta su padre no es profeta póngalo en ese punto quién le dio esa visión quién le dio ese sueño por qué comenzó esto póngalo en ese punto siempre hay voces ahí no escuchen hay llamados naturales y llamados espirituales y no es lo mismo cuando alguien es llamado de una manera natural o cuando alguien es llamado de una manera espiritual porque hay una unción de profeta a leí de quién no puede más que profetizar en ambos tres ocho dice el señor ha hablado quién no puede profetizar y todos digan y tú harás esto hay señales que tienen divícito que tienen propósitos divinos y no es necesariamente donde vienes lo que hizo tu familia no es el llamado completamente total sobre tu vida ahora quiero mostrar aquí lo compartí en la en el primer servicio como la la adoración está conectado con lo profético había este ministerio profético conectado por la adoración y el señor está buscando verdaderos adoradores personas que le adoren tenemos que orar y adorar a dios en nuestra vida para entrar una nueva temporada para que tengamos el reino de la atmósfera y hay una unción hay un aumento de la unción para que esa unción forme una atmósfera y haya rompimientos en la vida de las personas no solamente se trata de cantar nuevos cantos escribir nuevos cantos cantar mejor todo eso es poderoso y a veces hay cantos que son bien ungidos pero sabe que a veces yo prefiero tener una canción que nadie ha cantado pero que tiene la unción de dios como cantar si que hermosa y que hermosa es la gracia de dios y alguien lo canta y sabemos que esa ese canto es de grande bendición pero estoy hablando de alguien que que de momento da una canción y la unción de dios hasta ahí y hay algo que está sucediendo en el ambiente en el ambiente de adoración en lo profético en el cuerpo de cristo hay una adoración que están viniendo junto con lo profético y se y elías dijo esto él estaba en un lugar en segunda de reyes capítulo 315 tráiganme alguien segunda de reyes 315 pero ahora tráeme un músico y sucedió mientras el músico la mano el poder del señor vino sobre el liceo de eso estoy hablando de eso estoy hablando una unción que dios trae en los músicos en los grupos y también sobre nosotros como individuales y de momento algo sucede el espíritu de dios se mueve la mano de dios viene y vemos que se suelta el espíritu de profecía eso es lo que estamos viendo eso es lo que dios está haciendo en esta temporada y estoy contento y sé que lo voy a ver y va a ser un tiempo maravilloso y podemos darle gracias a dios y bendecir al grupo de alabanza le bendecimos a todos ustedes a los músicos si hay algún músico secreto por ahí también le bendecimos y va a estar tocando el piano en su casa y yo pregunté en el primer servicio y le pregunté a los músicos quien toca el instrumento no no si usted tome algo cama levante su mano si usted lo hace levante su mano estoy hablando de un corazón de alabanza un corazón de adoración porque hay muchas cosas más nuestras voces aquí está la verdadera la verdadera pregunta ¿sabe qué? todos ustedes tienen un instrumento en ustedes que se llama la voz vamos a ver la parte colectiva de primera de Samuel la gente que conoció a Saúl dijo ¿qué le pasó? pero había un hombre que era de ahí y sabía lo que estaba pasando él era de ese lugar donde Dios estaba moviendo y tenía una perspectiva pero era el momento no era en el pasado no era de lo pasado había un hombre de ahí y tenemos que ser personas de ahí ¿de dónde? del lugar secreto del lugar santo de la presencia de Dios gente que somos de ahí y cuando venimos de ahí hablamos de ahí y cuando hablamos de ahí pregunta a la persona y se contradice donde él no es nadie más que solo el hijo de un agricultor usted quiere decir ahí ¿quién es el padre del otro profeta? ¿qué estaba haciendo ahí? esa era la pregunta que se dijo era porque cuando tú pasas ahí lo que se está preguntando ¿de dónde viene este mover de Dios? lo profético la adoración la transformación y la respuesta es simple no viene de ningún padre terrenal ni de ninguna escuela terrenal viene directamente de arriba desde el Abba Padre él es la fuente que trae esto él es el que está soltando esto y esta pregunta suelta esta perspectiva Romanos 8.15 porque no recibiste el espíritu de servidumbre otra vez para temer sino que recibiste el espíritu de adoración por el cual aclavamos Abba Padre él es la fuente espíritu de Dios vivo Dios está levantando comunidades iglesias que carguen la atmósfera del reino y la iglesia es una y tú y yo tenemos que ser parte de eso no solo asistir no solo ser un miembro sino una compañía cargando la atmósfera del reino y sabe que cuando Jesús envió los discípulos los mandó dos en dos porque hay algo acerca de estar dos en dos tenemos que cargar esa atmósfera y que la gente diga ¿de dónde viene esto? ¿quién es el padre de esto? y la única respuesta sea que podamos dar sea Dios es el padre esto es un mover del espíritu los hombres no pueden hacer esto solo Dios lo puede hacer esa es una atmósfera del reino y esto incluye teniendo conversaciones no solamente aquí adentro sino afuera y que digan ¿qué es esto? ¿qué es esto? yo quiero mate esto ¿qué es esta energía? espero que cada uno de ustedes se pregunte con alguien en nuestra área ¿qué? ¿cuáles son? ojalá que alguien te pregunte ¿de dónde vienen esas buenas vibras que tú tienes? ¿a alguien le ha preguntado eso? ojalá que todos pregunten eso a mí me han preguntado y ahí hay un complemento oh, yo no quiero decir que esto es de la nueva era y que tenemos que hablar de eso no, Jesús es la energía el espíritu santo es la vibra usted puede hablar el idioma de él no se preocupe todo es bueno el salmo 84 nos da un gran ejemplo de este tipo de personas por causa del tiempo voy a leer el verso 6 no, necesito dar el cuarto bendecidos son aquellos que habitan en tu casa que todavía estarán alabándote bienaventurado el hombre cuya fuerza está en ti cuyo corazón está dispuesto a peregrinar y esto es una compañía verso 5 esa senca del individual en el verso 6 habla de ellos al pasar por el valle de vaca llorando lo convierten no solamente es una un estanque de agua pero es del agua está saliendo y sobreabunda está hablando que lo convierten en un manantial la lluvia también cubre los estanques de bendiciones así que vemos en el salmo 84 que están cargando esta atmósfera del reino se están caminando y moviendo tienen su corazón en dios y tienen la fuerza tienen la presencia de dios en su corazón y porque ambos habitan y se mueven tienen corazones puestos en dios inquebrantables los caminos de sion cuando pasan por un lugar de llanto algo sucede a ese lugar y el lugar se cambia en vez de en llanto ya no tienen ya no tienen que habitar ya no tienen que llorar ni ponerse deprimidos ni llorar o todo terminó no 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 ellos no se cambian a la atmósfera del valle la atmósfera del valle se cambia a lo que ellos cargan y viene a ser entonces un estanque de bendición y dice en el verso 7 van de fortaleza en fortaleza cada uno se presenta ante dios en sion esto es algo profético de usted y yo cuál es la clave de entrar en esto y el paso de acción es saturación filipenses 4 dice no te dejes llevar en diferentes direcciones ni te preocupes por nada está saturado de oración a lo largo de cada día ofreciendo ante dios vuestras peticiones llenas de fe con desbordante gratitud se saturado en la palabra se saturado en la adoración satura tu casa satura tu vida satura tu carro satura todo en oración en adoración en la palabra se saturado que sucede cuando eres saturado vemos los buenos ejemplos tenemos 7 o 8 atmósferas de rio que vienen a nuestra área la saturación la saturación conduce a la esconia al desbordamiento ríos caudalosos lo normal es el 20 por ciento en california y ahora estamos al 108 al 108 por ciento con el agua y saben que quizás vamos a tener que llevar este trineos al campamento de este año porque hay bastante nieve y tenemos una temporada de mucha lluvia y de mucha nieve en 34 semanas porque una cuando viene una tormenta hemos estado en una gran sequía pero ahora ya está mejor y sabe que la tierra se bebió el agua y luego vino la otra tormenta y después de eso está saturado así que el agua está sobrecorriendo y la reserva de agua aquí en novato el staffer lake estar del estar después de estar lleno el 20 por ciento ahora está 108 por ciento y ahora ya estás saliendo y en nicasio en otra área fui a caminar ahí y la reserva de nicasio mira esta es la reserva de agua que está pasando ahorita mi hermano cuando tenía 17 años él fue y yo dije no yo no pudiera tirarme en algo así pero si usted va al otro vídeo puede mirar al final de eso baja rápidamente a una gran velocidad así que el vídeo que yo tenía era pueden verlo ahí lo ven mira en la forma vértica mire mire yo no quiero terminar ahí eso ya está sobre cogido está rebalsando y viene a ser muy poderoso cuando tú eres saturado de la presencia de dios y empiezas a sobre abundar la escritura dice que el río empieza a correr de ti entonces eso se une se une se une una saturación con otro y en juntos y luego nos empezamos a juntar con uno con otro y de repente todos estamos juntos y este esta comunidad que representa el reino viene a llenarse de este río del dios y el río está saliendo nuestras iglesias y empiezan a fluir hay algo de la saturación que se está levantando para venir a ser un río fuerte la saturación es algo fuerte vamos si vamos a ser un pueblo de la presencia de dios tenemos que estar saturados esta atmósfera del reino es el tema para nosotros esto parece no quiero que suene místico creo que en parte si lo es porque estamos hablando del mover del espíritu el salmo 23 yo he estado sintiendo que el señor ha estado mostrándome estas cosas del salmo 23 porque este es el salmo 23 para el 2023 y es personal y esto es lo que el señor me está diciendo que el salmo 23 es para el 2023 y es personal el señor va a ser va a ser va a ser el salmo 23 algo muy personal para ti y el señor está diciendo el señor es mi pastor el señor es mi pastor todo lo que dice aquí el unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando y aunque yo camine sobre el valle de sombra y de muerte él pone mesa delante de mí en presencia de mis enemigos y dígale a alguien ese es mi salmo dígale a alguien ese es tu salmo y métase en ese salmo y lo que sobresale es que el señor está ungiendo tu cabeza con aceite ese es el espíritu de dios hay un gozo que dios está soltando sobre su pueblo él restaura mi alma hay hay salud mental sanidad mental bienestar aumento crecimiento todo esto estará pasando en tu vida personal yo no estoy diciendo que ignores a situaciones difíciles el salmo 23 está aquí para nosotros en el 2023 hay otro tema también que es el aumento y el crecimiento hechos 2 47 dice a la banda dios y teniendo favor con todo el pueblo el señor añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos esto es así que aquí había aumento en crecimiento esto es ensanchando el lugar de tu tienda tu corazón tu estructura pero siento que nuestra iglesia dios nos está posicionando en un tiempo de crecimiento como iglesia y yo no voy a tirar por aquí pero el señor ya nos ha dado algo aquí y no es algo de agarrar un número porque si usted alguien me diría bueno hermano y usted porque quiere que la iglesia crezca más que la iglesia no ya está grande yo cuando yo digo yo no quiero solo que mi iglesia crezca quiero que la iglesia de cristo crezca y yo le digo a la gente a un gente que no está en nuestra iglesia déjeme buscar una iglesia donde tú puedas estar en comunidad donde podamos crecer donde podamos apoyarnos unos a otros yo quiero que todas las iglesias crezcan este es el tiempo que dios nos está posicionando a nosotros para un milagro de un crecimiento aquí en Marin County y también en San Francisco tenemos mucha gente aquí y somos parte del mundo que han tenido encuentros con donde aún hay personas que no han tenido encuentros con Dios pero saben que nosotros les podemos servir y al compartir las buenas nuevas con ellos los estamos llevando a una relación viva con Jesús y por eso es que necesitamos crecer y por eso es que cada iglesia necesita crecer así que yo creo que el Señor está levantando ahora madres y padres espirituales que van a ser padres espirituales porque nos estamos moviendo a una nueva ola de la revolución de Jesucristo y viene de nuevo una nueva revolución el Señor esto va a ser algo maravilloso va a pasar en diferentes lugares y no es que vamos a decir ah eso fue bonito no es para que profeticemos de lo que Dios quiere hacer hoy amén y con ese movimiento de padre y madre nos estamos parando con esta nueva generación y usted no tiene que estar anciano o grande para ser padre o madre ni tampoco joven quizás tiene 19, 20 o 21 o quizás sea un adolescente o sea como Samuel un niño que creció en la iglesia y puede ser un padre espiritual a alguien porque usted tiene una relación con Dios y le ha sido establecido así que todos tenemos que estar unidos y estar profundamente con el Señor y no es para que nosotros lo disfrutemos su presencia solo nosotros sino que digamos yo yo no estoy aquí sola tú vas a poner personas en mi vida que me van a dar la provisión de ser padres espirituales y me van a ayudar a crecer en mi caminar con Dios donde están los madres y padres están aquí en este cuarto Dios los está levantando padres y madres en el próximo mover quien les está dando corazón de padre y madre para que tomen a sus hijos y eso es en lo natural y eso es en lo espiritual también el aumento el aumento y crecimiento viene de Dios y este es tiempo de promoción y la promoción quiere decir que ser levantado o madurar puede ser las dos cosas puede ser levantado por el Señor o elevado a la madurez puede ser sobre un liderazgo posiciones de influencia o niveles de avance y no siempre un cambio de título así que aquí van a decir ven aquí estoy yo envíame a mi Señor no va a decir usted que el Señor envíe a alguien no ven y esté disponible con la capacidad se preparan y le dicen sí a Dios en el Salmo 74 5 y 6 porque la promoción no viene ni de este ni del oeste ni del sur pero Dios es el juez él abate a uno y a otro levanta así que todos digamos he aquí Señor heme aquí Señor envíame a mi y esa es nuestra acción y finalmente quiero decir esta es una temporada sorprendente donde Dios va a restaurar relaciones y se van a conectar y eso es encontrar donde usted se va a encontrar con alguien donde nunca se ha conectado también va a suceder reconcilios o quizás hubo una relación que se rompió y hubo se desconectó Dios va a traer a la gente de regreso a una conexión divina a una sanidad divina no tenemos que estar aislados tenemos que tener conexiones y aún personas que no están en esta comunidad este es el tiempo de ver el poder de la cruz que funcione en nuestras relaciones y este es el tiempo estas son las acciones necesitamos tirar el espíritu de ofensa tenemos que rendir y soltar el espíritu de ofensa saben que las ofensas son contagiosas ustedes las pueden compartir puede compartir puede prestársela de alguien las ofensas son atractivas y usted puede atraer otro tipo de personas que están ofendidas hacia usted y puede encargar bastante va a atraer otras personas ofendidas a ti y se va a sentir como una relación genuina y se va a sentir porque le están viendo pero no se están viendo en el espíritu y luego que tiran esa ofensa ya no tienen nada en común entre ustedes y eso no es verse en el espíritu solo es verse nomás las ofensas y porque le ofendieron cuando usted viene a los pies de la cruz el señor empieza a llamarte porque el señor nos llamó a todos a la adoración y el señor te dice ríndete ríndete a la cruz y cuando tú creas ese espacio en tu corazón todas esas áreas de comunión y de relación tú dejas ir ese espíritu de ofensa y empiezas a abrirte a la conexión divina aquí hay una hermana que que dijo en un servicio dijo algo profético no nos hemos no hemos sido conocidos por amarnos pero seremos conocidos pero saben que seremos conocidos de la manera como nos amamos hemos sido llamados a la levadura del amor el amor es el es el ambiente del cielo si el mundo está lleno de creyentes el mundo debe estar lleno de amor porque es el amor ágape si hay una era de ofensas yo estoy anunciando que en el 2023 no estoy diciendo que va a ser para todo el mundo pero quiero anunciar para nosotros la era de ofensa es ofensa y quiero que lo declares en tu vida en mi corazón la era de ofensa se acabó le dije que esto es atractivo contagioso pero también es adicto si usted se encuentra en necesidad y derrotado eso es adicto porque hay ahí una conexión y no es la clase de energía que te diga que pasa contigo oh no quiero estar ahí cerca de nadie deme más es la clase de energía que atrae las cosas negativas las cosas erróneas ese es un ciclo vicioso que solamente arruina nuestro testimonio pero el amor debe de vivir dentro de nosotros y tenemos que rendir las ofensas proverbio 24 7 dice no te ofendas la ofensa es es tropezar eso es lo que es la ofensa eso viene a ser mi obsesión en vez de ser obedientes a Dios y cuando estamos pensando que estamos siendo obedientes a Dios realmente estamos siendo distraídos le voy a dar dos proverbios 12 16 el necio inmediatamente te hará saber cuando está ofendido así que cuando yo me siento cuando yo tengo ofensas en mí misma yo veo lo que soy en ese momento ouch todos todos digan ouch ahora déjeme darle una esperanza salmo 119 65 los amantes de la palabra nunca ofenden parece conmigo la ofensa es un poder falso 119 75 oh señor deus tu cumpliste tu promesa y has sido bueno para mi déjeme leer esto de la pasión gran paz tienen aquellos que aman al señor y nada los hace tropezar esa es una buena palabra abundante paz tienen aquellos que aman la palabra y nada los hace tropezar amar la palabra más profundamente nos trae a un punto donde ya ya no nos ofenden así sea que en línea yo les diré a los que están en línea y aquí presente todavía no estoy ahí pero estoy creciendo en el amor de la palabra para que yo venga a ser resistente a las ofensas ahora quiero terminar antes de cerrar si mientras termino tomemos este tiempo para responder toma este tiempo para decir si cierre sus ojos conmigo aún en casa le animo que haga esto ponga sus manos como si usted va a recibir algo o va a cachar algo señor jesús hoy recibimos una impartición de una expectación de una cita divina encuentros con tu palabra señor decimos si a esa experiencia personal que va a suceder decimos si a ser parte de un grupo de personas que estará en compañía de músicos y profetas señor cuando vemos momentos maravillosos así decimos yo no soy uno de ellos pero señor yo lo quiero quebrar el día de hoy y quizás nos sentimos como salvajes pero tú nos estás tú nos has llamado a ser parte de ti porque tú nos has hecho maravillosamente hermosos así que yo declaro el día de hoy en este lugar en compañía aquellos que están cargando la atmósfera del reino gracias por estas aplicaciones personales del salmo 23 gracias por el aumento por el crecimiento señor queremos decir en este espacio en estos momentos mientras terminamos hoy quiero animarles que si usted sabe de alguna ofensa que usted carga quiero gentilmente motivarle a que lo deje a los pies de la cruz désela Jesús eso duele ese dolor ese dolor esa tristeza no te va a ayudar no va a traer cosas buenas a tu vida ríndela y déjala a los pies de la cruz a los pies de Cristo perdona vamos a dejar que este sea un tiempo para responder antes de terminar